Soy el toro campeón, pirrangular de la nación Cresado como una montaña, mi paso a la gente leclisa El obispo me dice sumisa de campaña Salgo en la prensa y en la nación, junto a la encíclica Anticoncepción Con mi escarapelón Soy el toro campeón, pirrangular de la nación Soy el toro campeón, pirrangular de la nación Me otorgó el escarapelón, un juez de la rubia albión Porque el asunto de mi carne es problema inglés Mi destino es la exportación Y tengo un nombre anglosajón Con mi escarapelón ¡Sí, go! Desfilo con poca gracia Y un miembro de la aristocracia Me conduce de la nariz Y si me hago pis Delante de su excelencia Me sonríe con benevolencia Y con emoción Porque soy el toro campeón, pirrangular de la nación 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 Gracias por ver el video